¿Qué es el Instituto 9012? El Instituto 9012 es el primer laboratorio de higiene y seguridad del país, por lo menos de los institutos superiores y en este sentido la verdad es que se trata de un laboratorio muy importante para toda la comunidad de San Rafael porque tiene que ver con un aprendizaje concreto en gestión de riesgo. Creo que lo otro importante que vamos a hacer hoy es también trabajar la planificación de la oferta para la educación superior en el sur. Y vamos a acordar justamente ofrecer las carreras que la sociedad del sur necesita de la mejor manera posible porque justamente a veces se ofrecen carreras y sin tener los entornos formativos adecuados. Y acá estamos recorriendo entornos formativos de primera línea, entornos que no tiene por ejemplo la universidad, por ejemplo en el caso del laboratorio 9011 tienen un laboratorio para estudio de suelo que es excelente. Y bueno, en este caso este para trabajar gestión de riesgo, para trabajar en altura, para trabajar en distintas dinámicas de higiene y seguridad. Así que en ese sentido estamos contentos porque creo que San Rafael es el primer departamento que va a tener esa tecnología en toda la provincia y esperamos que esa tecnología sirva para desarrollar profesionalmente a muchos jóvenes que espero puedan insertarse laboralmente en poco tiempo. ¡Gracias!